Bueno, aquí tenemos a Julio Alonso Arevalo, conocido, autor, bibliotecario, pero también autor, en Epi, en Zinkepi, a un... resto de la familia, ¿no? Exactamente. A ver, Julio, tú, que eres bibliotecario, ¿cómo llegaste a ser bibliotecario? ¿Cómo se te ocurrió eso de ser bibliotecario? No tenía previsto en absoluto. Para nada. Para nada. Yo hice historia y justo coincidió que terminé el último año de historia, no tenía trabajo y empezó la documentación. Y me dijeron que había muchas perspectivas de trabajo. Y empecé a hacer documentación sin tener ningún tipo de ocasión por hacer documentación, pero afortunadamente gané confianza en ello y la verdad es que soy un enamorado de lo que hago. Me gusta mucho lo que hago. Soy feliz en el tema. Si a ti te hubieran dicho cuando eras pequeño que ibas a ser bibliotecario... Nunca me hubiera creído. Yo, futbolista, como los buenos, como Pirri, como Amancio, creo, de mis tiempos. Muy bien, gracias. A ver.